Un saludo Cristonautas, soy Mario Jerónimo, originario de Guatemala y acá desde Maryland, Estados Unidos. El día de hoy me toca reflexionar a mí el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11 del versículo 27-28. Y nos dice la escritura de que mientras Jesús estaba hablando, una mujer gritó, Dichosa la mujer que te crió y te dio a luz. A lo que Jesús le responde, más bien dichoso los que escuchan la voz de Dios y la obedecen. El día de hoy nos vamos a detener en lo que nos presenta San Lucas, las palabras de Jesús. Dichosos los que escuchan la voz de Dios y le obedecen. No es de que Jesús le esté quitando mérito al papel de María. De hecho, ella es muy dichosa, ser la madre de Jesucristo. No cualquiera, ¿eh? O sea, es muy especial para Dios. Pero Jesús nos dice el día de hoy, dichoso el que escucha la voz de Dios y le obedece. Entonces, te invito a que reflexionemos, te invito a que pensemos, verdaderamente escucho la voz de Dios. ¿Qué hago yo para escuchar la voz de Dios? ¿Me presto yo para escuchar la voz de Dios? Y no se trata solo de escuchar, sino que obedecer, dice Jesús. Entonces, te invito en este día a que nos demos un momento para escuchar la voz de Dios. Aquello que Dios nos ha pedido a lo largo de este tiempo y que no lo hemos hecho por miedo, te invito a que lo hagas, a que hagamos ese paso de fe, a ser la voluntad de Dios en nuestra vida. Si quieres reflexionar más sobre este Evangelio, sobre la lección divina, te invito a que visites cristonautas.com o fundacionpane.com. Buen día. Bendiciones, ¿eh?